Andachina Para brindarte amorcito, flores mi alma y mi vida Para brindarte amorcito, flores mi alma y mi vida Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti Sueño contigo mi China, sueño que me quieres mucho Sueña tú también mi China, para olvidarnos del mundo Sueña tú también mi China, para olvidarnos del mundo Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti Feliz me voy a sentir, cuando me digas que sí Sueño de mí los pesares, para vivir junto a ti Sueño de mí los pesares, para vivir junto a ti Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti Andachina, di que sí, yo te quiero mucho a ti